Estamos en Canal 20 y estamos en Conectadas, y del otro lado conectada está María Isabel Ortiz. Isa, para nosotros, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Villa María, acá muy contenta de estar con ustedes. Bueno, Isabel es colega periodista del Grupo Apolo, ella trabaja en su localidad, en San Luis. Isa, contanos un poquito, antes de charlar sobre esto, un poquito de a qué te dedicas y un poquito de tu historia. Bueno, mira, yo tengo 51 años, soy locutora periodista hace ya alrededor de 31 años aproximadamente que estoy en esta profesión, y tal vez 28, 29, si no me falla la memoria, en LB15, Radio Villa Mercedes. Bueno, empecé como locutora en un comienzo, estaba solamente en piso, y después de los 2000, después del 2010, cálculo yo, empecé a salir a la calle a hacer tareas un poco más de periodismo, a hacer móviles, y a eso me dediqué hasta el 2020 cuando nos agarró la pandemia. Así que, bueno, otra vez haciendo locución en piso, pero ahora con un toque periodístico también desde otro lugar, ¿no? Por ahí, sin oportunidad de verle la cara al entrevistado, que a mí me gusta mucho esa interacción, pero bueno, ahora a través del teléfono o alguna visita, ¿no? Si llegan a ir a Dios. Bueno, nosotros estamos hablando con Isa por el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Isabel es una persona que está o estuvo en tratamiento oncológico. Isa, contanos un poquito sobre tu tratamiento. Bueno, yo todavía estoy en tratamiento oncológico, ¿sí? Les voy a contar, todo esto fue muy rápido en mi caso, realmente. Yo la verdad que no lo puedo creer, estar en este momento en el lugar donde estoy. Todo comenzó a finales de agosto, 26 de agosto, si no me equivoco. Yo estaba muy acostumbrada a realizarme el autoexamen de mamas. Sí. Una de las primeras herramientas, ¿no? Que te dicen que tenés que tener en cuenta, en el caso de prevención, detección temprana de la enfermedad. Un descuido, yo siempre digo dos meses, porque no recuerdo una fecha puntual, pero para mí no son más de dos meses que no lo hago. Yo habitualmente lo solía hacer en la ducha, que es más fácil, ¿viste? Por el tema del jabón, como vos podés deslizar las manos sobre tu pecho para ver si podés notar alguna cosita rara. Y también el mirarse, observarse en el espejo. Pero bueno, básicamente, más que todo, era el tema del autoexamen. Y por un movimiento, ni siquiera fue porque me estaba haciendo el autoexamen, un movimiento que hice con el brazo me alertó de que había algo que no estaba muy bien porque sentí como una pequeña molestia. Inmediatamente realicé el autoexamen y noté que había un bulto que antes no estaba. Y lo que me llamó mucho la atención era el tamaño. Si yo te tengo que describir desde mi sensación, desde lo que yo tocaba, te puedo hablar tal vez del tamaño de estos bombones amarillos, para no decir más. Bueno, algo así era lo que yo sentía desde el exterior. Esto me alertó, me hizo hablar de manera urgente con el médico por teléfono. Acá para esa fecha era feriado, por el día de la provincia. Entonces él me dijo que fuera a verlo a primera hora el lunes, que comenzaban otra vez las actividades. Así fue, me dirigí con él. Él me revisó y me dijo que íbamos a hacer una mamografía. Y que, bueno o malo, esto se iba a operar. Porque el bultito no es normal que creciese, si así fuese bueno o malo. Entonces, conseguí rápidamente el turno para la tomografía, más allá de que lo pedían urgente también. Al otro día me pude hacer la tomografía. El doctor justo suspende una cirugía que tenía para ese martes. Tiene posibilidad de acceder a las imágenes. Entonces, apenas salgo yo de realizarme la mamo y voy a sacar el mito de que la mamografía duele y que es incómodo y un montón de cosas que muchas mujeres tienen arraigados. No sé si antes habrá sido así, pero los aparatos que hoy existen no hacen doler. Son cinco segundos a lo mejor que tomás frío, ¿viste? Porque tenés que sacar la ropa y apoyar tu picho en las posiciones que te dice la técnica. Tampoco es nada raro, no es una presión insoportable. Para dejar en claro que también se le pierda un poco de miedo al estudio. Bueno, él tiene acceso a las imágenes inmediatamente y es conocido. Mi médico personal. Entonces, yo siempre digo, es como que me agarró de la oreja o de la nariz y me llevó y me hizo ya hacer la punción. Que en teoría iba a estar programada hacia futuro cuando estuviese el informe escrito de la mamografía. Bueno, fue saltar y cabecear. Así rápido, encontramos a la mastóloga en el camino, la especialista en pechos, y con ella realizaron la punción. Había que esperar el resultado. En el primero de septiembre, el doctor me llama, hacemos una cita, y él me dice que los resultados no eran de todo claros, que por lo que le había comentado el técnico, no era bueno. Pero bueno, se podía operar ya teniendo esta base de que podía ser malo y realizar una biopsia en ese momento ya con el material sacándose a través de la cirugía, o hacer una nueva punción, una nueva muestra. Como ya habíamos hablado de esta posibilidad de tener que operar, diciendo, bueno, o malo, yo dije, bueno, vamos por la cirugía, para qué esperar más tiempo. Entonces, el médico fue a buscar fechas para poderme operar, y en ese momento la posibilidad, cuando él me dice, esto es malo, ya porque lo daban por hecho, por lo que le había comentado el técnico, yo sé que por ahí los médicos pueden tener cierto tacto y no decirte las cosas tan de golpe, ¿no? Claro. Pero ya al haberlo insinuado y haberlo dicho, mira, esto pinta porque parece que es malo, y yo ya me daba cuenta lo que podía pasar. Hablamos con él, me dice, mira, esto, teniendo esta pinta, que no es lo que esperamos, vamos a sacar, vas a tener que iniciar también el tratamiento de quimioterapia o de rayos, eso lo vamos a hablar después con tu oncólogo o oncóloga, no sabía bien que me iba a tocar, y fue, viste, como un balde de agua fría, y yo dije, no, yo no me voy a hacer la quimio ni rayos ni nada, si vos me operás ya está. Entonces, no todas las cirugías son así que operás y ya está y se terminó todo. Hay una quimio que te acompaña también por las dudas que haya alguna célula que se haya escapado de la cirugía. Bueno, me lo hice entender, que, bueno, tenía que hablar en algún momento con la oncóloga. En esos minutos que me dejó sola para poder ir a corroborar la fecha de cirugía, a mí fue como que un balde de agua helada estando sola, ¿no? Yo esto lo cuento delante de otras personas, traté de ser lo más fuerte posible. Y en ese momento es como que yo lo describo como los boxeadores cuando van a subirse al ring para la pelea, pero fue porque era tal cual como te lo describo, estando sola era mirar a una pared y la cachetada, ¿no? De un lado y del otro, pero decir no llores, no llores, no llores porque se arregla, ¿no? Nadie espera este diagnóstico. Yo ya había hablado con amigas y también con mis hijos y les había dicho, pasó esto, la posibilidad es que sea malo, también está bueno. Entonces le digo, vamos a exagerar y esperemos algo malo, porque si esto resulta una pavada y no es cáncer, después nos reímos porque exageramos todo. Pero si llega el malo, prepáremosnos mentalmente todos para ver cómo hacemos, para planificar cómo vienen las cosas más adelante. Se estableció la fecha, en octubre del 13, me operaban. Previamente se hizo una mamografía para poder establecer el diámetro de este tumor, perdón, una ecografía mamaria. En esta ecografía se encuentran tres bultitos más, debajo del más grande, que eso no fue captado por la mamo. Todo esto es para que el cirujano sepa cuánto tiene que sacar y con qué se va a encontrar. Y la técnica le dijo, fíjate en los ganglios que tenés en la axila, en este momento se me acaban de ir el nombre de los ganglios sentinelas, del ganglios sentinelas, fíjense, también corroborenlo a la hora de hacer la cirugía. Bueno, llegó el 13, se hizo cirugía. Yo tuve acompañamiento psicológico, sí, hago terapia aparte. Yo lo hablé, todo esto con mi médico y también desde el hospital me brindaron la posibilidad de dialogar con una psicóloga especialista en este tema. Dentro de todo había como un acompañamiento desde lo afectivo y también desde lo psicológico. Así que yo iba bastante bien para esta cirugía. Sí le había pedido a mi médico, le dije, mira, si vos te vas a encontrar con algo que no está dentro de los planes, que sea más grande, te pido que le avises a mis hijos para que puedan hablar con mi médico. Porque si no, quiero encontrármelo a él para saber, no sé, herramientas que uno va buscando, ¿viste? Totalmente. Bueno, salí de la cirugía, a ver, describirte que cuando yo entré y en la puerta de quirófano estaban todas mis amigas sentadas, todas de la mano, y mis hijos, ¿no? Sentados todos esperando. Y era como un cumpleaños, por decirte lo de alguna manera, despidiéndonos, ¿viste? Una cosa así. ¿Qué importancia, perdón, Isa, qué importancia tiene eso, ese acompañamiento por una persona que está atravesando este tipo de momento? Mirá, yo creo que depende de la persona también. Yo no lo pedí, te soy sincera. Yo soy una persona que suele hacer las cosas sola. Yo no pedí un montón de cosas. Pero creo que mis hijos y mis amigas me conocen de una manera tal que sabían que iba a ser necesario ese acompañamiento. Hubo un momento que incluso en terapia lo hablaba y fue dejarme acompañar también. Porque si no lo iba a necesitar. Totalmente. Entonces, yo por eso hago hincapié en el tema de la salud mental. Porque te pueden brindar herramientas que vos tal vez no las estás buscando, no las manejas porque no te das cuenta. Pero la mirada de un tercero te puede decir por dónde pasa toda esta cuestión. Totalmente. Así que yo creo que cuando recibís una noticia de este tipo, como paciente o familiar o un amigo muy querido, lo podés charlar con alguien y que te puedan decir cómo tenés que obrar para ayudar a esa persona que tiene el diagnóstico o como paciente, cómo te tenés que manejar o qué tenés que pedir o de qué manera. O sacarte un montón de mitos. Porque en mi cabeza, la verdad que yo había trazado un plan, ¿me entendés? Claro. Y a mi médico de terapia me decía, no, Isabel, dice, no va a ser como vos decís. Los cirujanos se manejan de otra manera, tienen otro lenguaje, no van a hacer lo que vos querés que hagan. Y tenía total razón. O sea, cuando uno está acostumbrado a manejar todas las cosas, ¿viste? Y hacer las cosas como uno está acostumbrado, es difícil delegar. Y en estos casos no te queda otra. No hay otra alternativa. Tenés que delegarlo porque son los que saben los médicos. Totalmente. No es como uno quisiera. Así que, bueno, salimos de la cirugía. Me llevó un tiempito de unos 20 días en recuperarme. Se había planeado que iba a ser un cuarto de la mama lo que se iba a sacar. Se terminó sacando la mitad. Después fue la espera de tener el análisis de anatomía patológica para saber qué habían encontrado y en qué condiciones. Y allí es cuando conozco a mi oncóloga. Y, bueno, ella me traduce lo que decía este informe. Una cosa que también lo digo para que tengan en cuenta, no usen Google, por favor. Claro. Que el médico te explique. Que el médico te explique porque hay terminologías que vos podés pensar que la entendiste y es muy clara y pensás que es algo bueno y en realidad no. O viceversa. Claro. Que pensás que es muy malo y es una pavada. Entonces, el médico. Ellos estudiaron y lo saben. Por supuesto. Te digo porque soy, a ver, como periodista. Me gusta investigar y saber. Entonces, me gusta macanas. Sí. Entonces, por ahí no tiene nada que ver con lo que uno piensa, cree, bueno o malo. La doctora, cuando leyó el informe de anatomía patológica, me dijo que faltaba un estudio más que iba a hacer, el que le iba a dar el nombre a este cáncer. Grado 1, 2, 3 o 4. El tipo de cáncer que yo tenía, ese es el nombre, por decirlo de alguna manera. Si es hormonal, si no es hormonal y de todo esto depende si vos vas a recibir un tratamiento en particular. Había que hacer otro estudio para saber si había metástasis. Fui a Córdoba Capital. Me hice el estudio. Cuando estaba esperando, justamente para entrar a la tomografía, me llega el histoinmunoquímico. Se llama este estudio, que es el que le da el nombre a lo que vos tenés. La doctora había descartado un grado 1 por las características que ella leía del informe. Así que esperábamos un 2, 3 o 4. Y acá es el claro ejemplo de Google, que yo te digo. Me pongo a buscar de acuerdo a lo que me había dicho la doctora, entonces veo algunos valores y digo, bueno, acá lo que tenemos es un grado 3. Digo, bueno, vamos, onda, ¿viste? Ah, tenemos este tratamiento que la doctora dijo, qué sé yo. Pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención que se llama CAG 67 y que es un índice que te dice qué tan contagioso y agresivo, no contagioso, perdón, qué agresivo, qué tan agresivo y qué tan rápido se puede propagar. Entonces ella me había comentado que esperaba un número normal, entre comillas, de 20, 30 por ciento. Y yo cuando veo el informe, empiezo a buscar en Google y decía de esta cifra, porque explicaba qué es lo que era, ¿no? Sí. Expliqué yo a grandes rasgos y te decían que, bueno, como un valor muy alto era 80 por ciento y que en casos muy extraños se registraban cifras mayores. Entonces, imagínate cómo me cae a mí cuando veo que mi porcentaje es 90 por ciento. Era mucho más alto de lo esperado y de lo imaginado también. Entonces, volví a Villa Mercedes, tengo los resultados, todo muy rápido, se los presentó toda la doctora. Y ella en ese momento, yo le digo, bueno, somos grado 3, onda, tenemos todavía un tratamiento acá. Y me dice, no, mamucha, me dice, vos sos un grado 4 triple negativo, que dentro del cáncer de mamá es, no sé si es el más grave, pero el más difícil, ¿sí? Y ella me decía, hay una serie de características que hacen que tu caso sea raro y que no haya un tratamiento establecido que podamos utilizar. Entonces, tenemos que apelar a los ensayos, a ver si te postulamos y te aceptan. Yo soy la primera de mi familia en tener cáncer. No hay antecedentes por parte de madre ni de padre. Entonces, ya eso era una cuestión que jugaba medio en contra. Entonces, bueno, se manda una muestra para saber si estaba ese gen dentro y que nunca se había despertado y se despierta conmigo. Y se mandaban también muestras del tumor para ver si era autoinmune. Esperamos. Me aceptaron en los dos ensayos. Y en enero ya tengo la información que no era genético y que era autoinmune. Allí se programa una medicación para seguir el tratamiento de inmunoterapia. La doctora, bueno, me había dicho que iban a hacer seis sesiones de quimio que eran fuertes. Cada quimio tenía dos partes, ¿no? La primera donde te ponían el tratamiento, el medicamento de inmunoterapia más las dos drogas de la quimio. A la semana, las dos de la quimio, descansabas una semana y volvías a empezar. Eso eran las seis sesiones que se me iba a caer el pelo, que me iba a pasar esto, un montón de cosas. El pelo no se me cayó, que fue una de las primeras cosas que no pasaron y fue pasarla mal. En un principio venía todo relativamente fácil, pero vos, para curar una enfermedad, también estás atacando células sanas. Entonces empezás a sentir ciertas cosas en tu cuerpo que no están buenas. Isa, ¿cuál es la actualidad de tu salud ahora, fines de octubre, casi noviembre del 2023? Terminé mi ciclo de quimioterapia en julio, me hice tomografía de control. No hay metástasis donde la habían encontrado. Eran de difícil acceso, así que no se podía hacer ni rayos ni operar. Era depender de la medicación. No se encontraron, pero sigo durante dos años con el tratamiento de inmunoterapia. La verdad, ahora puedo decir que estoy mucho mejor. A mí la verdad que las quimios me habían volteado un montón. Y el tema de mi pelo ahora es que cuando terminé las quimioterapias me han quedado tan mal, porque muy finito, se había caído, sí, no quedé pelada, pero se había caído mucho. Había empezado a crecer y no estaba lindo. Estaba muy delicado, entonces dije, bueno, pasamos la máquina. Ahora me encontré sin gorrita porque no hace tanto frío, pero, viste, bueno. Esa es una de las cuestiones, usar gorra, no por una cuestión de que no tengas pelo, sino porque hace frío. Y hay gorritas que han hecho gorritas, viste. Claro. Pero bueno, esa es un poco la realidad. Esta realidad, Isa, en cada octubre, ¿cómo te golpea a vos? ¿Y qué podés decirle a aquellas mujeres que están atravesando por lo mismo? Mira, yo antes del año pasado, todos los meses de octubre, desde mis redes sociales, hacía un posteo todos los días del mes de octubre que había que hacerse el autoexamen de mama, la mamografía, era una constante. El año pasado fue especial porque me dediqué a mí, ¿no? Entonces fue como que faltó. Solamente un día hice un posteo y comenté que me había operado y que tenía esto. Este año tomé la decisión de, durante todo el mes de octubre, también acompañada de fotitos en mis redes sociales, contar mi experiencia, lo que yo pasé. Hoy yo puedo decir que estoy relativamente bien, o sea, está controlado, yo sigo yendo al médico, sigo recibiendo medicación. No estoy curada, sigo estando ahí, tengo que ir y hacerme chequeos cada cierta cantidad de tiempo. ¿Tengo esperanza? Sí. El cáncer no es sinónimo de muerte, yo lo dije varias veces y en varios lugares. Tomado a tiempo, se puede curar. Si no se puede curar, lamentablemente, puedes mejorar mucho la calidad de vida del paciente, pero esto tanto para hombres como para mujeres, hay que hacerse un chequeo una vez al año. En el caso de las mujeres, aprovechá el mes de octubre y hacete el chequeo de mamas y el ginecológico también, para prevenir el cáncer de útero también. Isa, ¿qué le decimos a las mujeres jóvenes? Hemos hablado en este mes en diferentes momentos con diferentes personas, organizaciones que atraviesan este mes de concientización muy fuerte y que nos dicen que ahora, en la actualidad, son muchas las chicas menores de 30 años que también padecen. ¿Qué le decimos a ellas que nos dicen, bueno, eso le pasa a las mujeres grandes, más de 40, o no me lo puedo hacer este año y me lo hago el año que viene, el chequeo? ¿Qué le podemos decir? Mira, yo cuando iba a recibir el tratamiento de quimioterapia con... No te puedo describir sorpresa, pero a mí me causaba mucha angustia y me sigue pasando hasta el día de hoy porque veía muchas chicas jóvenes. Claro. Muchas chicas jóvenes, 18, 20 años. O sea, muy jóvenes. Entonces, yo creo que desde chicas nos tenemos que meter en la cabeza esto de agarrar y que te enseñe tu mamá o tu médico de confianza que te diga cómo te tenés que hacer el autoexamen de mamas. Hay internet, tenés, no sé, podés buscar para hacerlo con un tutorial como debe ser. Si notás algo raro en la forma, al mirarte, anda al médico, consultás, si tocas y encontrás alguna cosita rara, vas, consultás al médico. Si ves que tenés algún tipo de secreción, consultás al médico. Y una vez por año, hacelo. Tengas la edad que tengas. No siempre es genético. Viste, te dicen que cuando tuviste algún caso, un antecedente familiar, a 30 tenés que ir o cada dos veces por año. No, empieza más joven, pregúntale a tu ginecólogo. Es necesario o que él te revise, o ella, que te revise para que te quedes tranquila. No necesariamente te va a pedir una momografía siendo joven, muy joven. Te va a pedir una ecografía mamaria. Hace más cosquillas, si querés, ¿viste? O sea, no genera a lo mejor tanto miedo como la mamo. Pero hay que charlarlo con el médico, preguntarle, sacarse todas las dudas. Y no hay que descuidarse. Ese es el mensaje, me parece, Isa. No descuidarse en este mes. Me parece que es, después de esta nota, lo que podamos dejar, ¿no? No descuidarse y tocarse para que no nos toque. No te toque. Claro. Sí, sí, sí. Eso es fundamental. Aprovechar el momento de la ducha, que es más fácil todo. Salís de la ducha frente a un espejo, mirás si están relativamente como siempre, porque no siempre tienen el mismo tamaño, que es esta cuestión. Pero si mirás alguna cosa rara que no estaba, si te duele, si te arde, si está más rojo, consultalo. No te quedes con esa duda. Y si tenés hijas también, deciles que se cuiden también y traspasá este conocimiento, tal vez mínimo, que podamos tener para que vayan al médico. Ay, Isa, muchísimas gracias. La verdad que es un placer. Es un placer tenerte. Es un placer poder dialogar con vos. De verdad, gracias. Igualmente, Abby. Igualmente. Muchísimas gracias. Ahí pasaba Isabel Ortiz. Ella es locutora, periodista, compañera personal del Grupo Apolo. Y ahí estaba su mensaje en este mes de concientización del cáncer de mama. Está finalizando el mes y es por eso que dialogamos con ella. Seguí en Canal 20. Seguí en Conectadas. ¡Gracias! ¡Gracias!